Las cosas que pasaron en la década del 70, sobre todo en Esquel, ya, bueno, son historias, se han olvidado, y para mí Cita Rosa encarnó ese movimiento que nosotros ahora, gracias a esta idea de Miguelito, venimos a empezar y a ofrecerle al público. Ahora, ya como para ir llegando al final de esta conversación, porque ya es una charla y personalmente les agradezco, Miguel ya ha venido varias veces acá al programa, y, bueno, antes que nada quiero decir que se están asomando algunos agrandados de acá del otro lado, no quiero decir que, las felicitaciones, sea un capo acá Lito Calfunao, ¿qué parte también, me gustaría esto destacar, la parte de la grabación del lugar donde se grabaron, los temas, ¿qué parte ocupó Lito Calfunao en la grabación del disco? Bueno, para mí ha sido un gran aforse la buena onda de Lito, porque uno puede tocar mucho, por ahí un escenario no es nada, no es motivo del nervio, pero sí un micrófono donde está solo, el tema es cuando se encierran en un estudio y todos los otros que están mirando del otro lado, ahí cambia el asunto, se empieza a transpirar las manos y empiezan los pifios a aparecerse. Pero, bueno, acá con Lito, por ahí decíamos, vamos a hacer una cosa, entramos todos y así llevamos mejor el tiempo del tema en la grabación, totales por líneas. Entonces, y listo, acordábamos, habían cosas que pusimos de a uno, pero lo bueno es estar dispuesto a todo es ir a tomar el otro micrófono para uno solo, o para los cuatro, o para tres, y uno que cante afuera del estudio para llevar la guía del tiempo, así que Lito se ha portado como un hombre. ¡Gracias!